Y ahora conozca cuáles fueron las canciones más solicitadas por los barranqueños a través de la frecuencia 102.7 FM de Yariguí de Sesteria. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Enlace Noticias. Aquí estamos una vez más con el top 3 de las canciones más sonadas durante esta semana. En la casilla número 3 veamos a Manuel Turizo, artista que estará en estos días en Barranca Bermeja, con una canción que se llama Una Lady Como Tú. Y en la casilla número 2 veamos al Mono Zabaleta, de la autoría de Rolando Ochoa. Este tema se llama Las Siete Maravillas. Una canción grabada hace algunos años atrás, pero le puso la voz Farid Ortiz a su estilo. Se llama Me Vieron Llorando en la casilla número 1. Ay, tú no tienes corazón por las cosas que me haces, veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste. Tú no tienes corazón por las cosas que me haces, veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste. Un abrazo para todos ustedes, un feliz fin de semana, quédense con toda la programación de Yariguías Estéreo 102.7. Un abrazo para todos allí en Enlace Noticias.